¡Permíteme tantito, gordis! ¡Que yo...! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se me desapareció el gordo! Hola, ¿cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Saben que ya me he estado dando algunas vueltas por la ciudad Bueno, por aquí, por la ciudad de Conton City Y descubrí varias cosas interesantes que ahorita les voy a platicar Pero primero lo primero Vamos a continuar con la historia que el viejito me está esperando desde ayer con más misiones Que por cierto, ya vieron que me cambié de ropa Porque la conseguí Estuve haciendo unas misiones secundarias online Y pude conseguir esta ropa Que me viene muy bien para estas misiones Y también pude conseguir el Kamehameha como habilidad Así que, para hacer las misiones del modo historia Me viene perfecto Me hubiera gustado hacer, no sé, un directo o grabar el capítulo Pero estuve a las 3 de la mañana, justo a las 3 de la mañana estuve consiguiendo esa habilidad Así que, bueno, no podía grabar Y pues a esa hora hacer un directo, pues como que no Así que, vamos a continuar con la patrulla del tiempo Sí, en efecto, nunca te rindas Yo nunca me rindo, viejito Nunca, nunca en la vida va a haber que me rinda, viejo Entienda eso de una vez por todas Si mal no recuerdo, nos quedamos en que se la partí a Nappa Así que, si no me equivoco Ahorita toca pelear contra los changos Ah, no, a Tarle, sí Tarle se nos escapó ¿Se fue? Pero, ¿quién era ese tipo? Pues se parecía mucho a ti No hay tiempo para pensarlo Tengo que llegar a Gohan pronto No sé quién eres, pero gracias Fuiste de gran ayuda De nada, Goku Esa enorme presencia que sentía se desvaneció Tengo que darme prisa, ¿sí, Goku? Pero, ¿cómo vas? Así Así ¿Quieres venir conmigo? Eh, pues ya qué Ah, pues ya qué Mira, hasta tenemos el mismo uniforme Y toda la cosa, el Goku y yo Se ve que somos amigos, ¿no? Nada más que mi pantalón está un poquito roto Por tanta batalla y la fregadera Ni modo, tendré que llevarlo con el sastre Brutalidad, Saiyajin Más allá de los límites ¿Tengo que derrotar otra vez al pelón? Wow, yo pensé que ya era pelear contra los changos Pero resulta que no Míralo Llega bien dramático el Goku, como siempre, ¿no? Yo no sé ustedes Yo no sé ustedes, pero Míralo Entendido, Gohan, vámonos Goku siempre se siente el gran héroe Pero siempre llega tarde ¿Se dan cuenta de eso? Se cree que es el héroe Pero siempre llega tarde Y por su culpa Siempre terminan matando a todos Llega cuando ya mataron a todos Yo, la verdad, Goku Te pongo una tacha en ese aspecto Como héroe Allí estás fallando Deberías llegar temprano a las batallas Deberías llegar un poquito Más bat Uh Creo que sí ya le bajo un poquito más Bien, bien Creo que Creo Que mis atributos que he mejorado Me han venido bastante bien, ¿eh? Porque vean Ya le voy a bajar la mitad de la vida Simplemente con esto Y aquí está el KB A ver Ah, no le atiné Lleva al carajo Bueno, no pasa nada No pasa nada Uy, no sabes ni dónde, ¿eh? No sabes ni dónde ¿Vas? ¡Vas! Espérate, Vegeta Espérate Me estoy encargando de Ahorita Voy contigo Nada más dame chance Ahí está Adiós, uno Falta Vegeta Levantamiento a la acción, por favor Gracias, Krillin Por darme esa habilidad Vamos, vamos, vamos Que si no se la parte la Goku Ya va a la mitad de la vida Casi Vamos ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡No te la vas a acabar! ¡Toma una chilena Para que se vaya a volar por allá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pero qué tremenda paliza Le estamos dando! ¡Ay! ¡No me lo muevas, Goku! ¿Por qué? ¿Por qué siempre Goku Tiene que llegar a movermelos? Cuando se las estoy partiendo Bien rico Justo Cuando se las estoy partiendo Bien rico Me los mueve ¡Kamehame! ¡Ah! Bueno Le alcancé a dar un poquito Le alcancé a dar Nada más con la puntita ¿No? Por decirlo de forma vulgar Le alcancé a dar Con la puntita ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya se no fue! ¡Ya se no fue el Vegeta! ¡No hombre! ¡Esto está a punto de ponerse! ¡Uy! ¡Uy! ¡Galicojo! ¡Galicojo! ¿Ven que dice Galicojo? No sé por qué ¡Galicojo! ¡Sogoku! ¡Suéltale todos los kilos! Y tú pelón ¡Tú pelón! ¡No creas que puedes contra mí! ¡No creas que tienes el poder suficiente! ¡Multiplicado por cuatro! ¡Válgame! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Se lo cargó! ¿Eh? ¿Vieron? Hasta le solté todo el grito de poder así Para que le cayera todo el peso de la ley a Napa En la cabezota ¿Rango A? ¿Qué? ¿What? ¿Por qué rango A? Si se las partí a los dos Y a puño limpio No, 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 no No, no, no A ver ¡Réferee! Por favor Quiero recuento de votos ¡Quiero recuento! Porque esto no puede ser un rango A Si se las partí a los dos Y bien fácil la parte Y aparte estoy vestido como ¡Goku! Eso debería Darme puntos extra ¿No creen ustedes? ¡Míralo! Ya Va a usar su arma secreta Ay, sí, ¿verdad? Como ya no pudiste Como ya no pudiste Ya se puso de nena el Vegeta Ya se puso de nena el Vegeta Y ahora se va a transformar en Changote Y los dos Para terminarla de fregar Cosa Que no pasaba en el Senover 1 En el Senover 1 Solamente se transformaba en Vegeta ¿Y aquí se transforman los dos? No, creo que Napa también De hecho No me acuerdo bien No lo recuerdo bien Pero creo que nada más Vegeta Era el que se transformaba Ahora cambió todo ¿No? Pues sí, ya me di cuenta Sí que cambiaron bastante los dos Se hicieron grandotes Y le salió pelo hasta por Donde no les da el sol ¡Qué buena onda, eh! ¡Qué buena onda! Bien Vámonos primero sobre Senapa Que es el que tiene Más bien Es el que no tiene armadura Así que Yo le pego a Napa Yo me lo sueno a este Yo me sueno a este Ustedes denle al otro Denle a ustedes al otro Que yo me encargo de esto ¡Oh! ¡Ya me lo reventé! ¡Eh! ¡Eh, mono! ¡No, no! ¡Bien! ¡Bájale! ¡Bájale la mayor cantidad de vida que puedas! ¡La mayor cantidad de vida que se pueda! ¡Uy! 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 ¡Bien! ¡Me libré! ¡Me libré! ¡Toma! ¡Pero qué buena cantidad de vida debajo con el Kamehameha! ¡Bien! ¡Bien! Esto me viene ¡Perfecto! 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 ¡Y! ¡Ahí estás! ¡Bien! Estoy feliz Estoy feliz con esa ¡Uy! Ahora sí me dio ¡Choqué con una piedra! ¡Choqué de frente con una piedra! ¡Uy! Me mandó a volar No puede ser No puede ser Que me esté mandando a volar Este méndigo changote A ver, chango A ver, chango ¡Vacaco! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Eh? ¡Vas! ¡Vas! ¡Ay! No puede ser Que me haya pescado Y me aventó a volar Bien Hay que hacer esto un poquito Con más precaución ¡Ya! ¡Ya! El chango ya no la cuenta, ¿eh? El chango ya no la cuenta Y me alcanzó a meter un Sape el Vegeta Para terminarla de joder ¡Gokú! Se suponía que el plan era Que tú ibas a distraer a Vegeta Mientras yo le daba sus cocos a Nappa ¿Qué pasó ahí, eh? ¿Falla de comunicación o qué onda? Bien Ahora sigue Vegetita ¡Vegetita! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Se me reventó Levantamiento a la acción No pasa nada No pasa nada Es que está soltando ataques definitivos Como si no hubiera mañana ¿Qué le pasa? ¡Velo! ¡Velo! ¡Ah, carajo! ¡Pero qué le... Se está poniendo violento este muchacho Se está poniendo... Ya me reventaron a Goku ¿No puede ser esto? Esto no puede ser Es inconcebible Es cinco... Es... Pero... Ok... 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 No pasa nada Yo puedo Yo puedo contra esto Yo puedo contra esto Bien Me he enfrentado a monos más grandes que tú Bueno, de hecho no Pero... Si en algún momento sale... Kildegard... Podré decir que me he enfrentado a monos más grandes que tú ¡Vas... ¡Kamehame! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y... ¡Vas! ¡Otro más! Y larguémonos de aquí ¡Jajaja! Porque en cuanto se levante Se va a poner violento el Vegeta A ver, haz algo, haz algo Lo que tengas que hacer, hazlo de una vez por todas Eso es Oye, pero le bajo una buena cantidad de resistencia Nada más con el Kamehameha, eh Bien, bien Uy, uy, míralo, míralo Ya va a empezar con violencia Ya va a empezar con violencia Bien Esto me está conviniendo Que se ponga a dar esos golpes, me conviene mucho Uf, uf Ya ahí está, ya Eso es, bien bloqueado Bien bloqueado, pequeño yo Bien bloqueado, vamos Vamos Kamehameha, ese no le bajó demasiado Ah, pero ya pasé Ya pasé, solo tenía Que llegar hasta este punto y supongo que van A revivir a Goku Espero que revivan a Goku porque se murió muy fácil Y todo porque a Vegeta No sé, que le picó, de pronto le dio por Tirar ataques definitivos a lo bestia Se dieron cuenta Uy, uy, vamos Vamos, vamos Kamehameha Ay, en espalda no funciona De verdad Bueno, no pasa nada No pasa nada Uf Muchos me dijeron en los comentarios Que por qué no lo pescaba de la cola Cuando estaba probando la beta Y es que ya lo pesqué de la cola Y me di cuenta que en realidad No le bajo demasiado Lo pesqué de la cola Y no era mucho lo que le bajaba Así que bueno Opté mejor por Agarrármelo A puñetazos Creo que le bajo más Creo Vamos, 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 vamos Lárguense de aquí Ya va a sacar Su ataque rompedor Luego cargamos esto Y ¡Anda! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! El Kamehameha Mejor lo voy a reservar ¿Eh? Ya Ya tengo mi plan Más que preparado Voy a reservar el Kamehameha Para bajarle la resistencia Y para todo lo demás Así Ahí vas Bien Bien, bien, bien Creo Que le tengo que dar de frente No, no, no ¡Espérate! ¡Ah! Ahí Ahí mero ¡Uf! Se me movió No puede ser No puede ser Que se me esté Movi ¡Ah! Pero ¿Cuánto ki tienes? ¡Cosa! ¡Vendigo changote! ¿Cuánto ki tienes? ¡Uy! ¡Uy! Bien Bien Así Creo que con un Kamehameha Que le atine Podría Ya desas Oh, me lleva el carajo Me lleva el carajo Con el chango este Que me la va a partir ¡Vas! Se lo carga Eso es Ya De frente a todos De frente a todos ¡Denle! ¡Denle con todo lo que tenga! ¡Péguenle! ¡Háganle algo! ¡Le falta nada bien! Eso es Nada más se quedan viendo Los idiotas Se quedan Se quedan mirando Y no ayudan Bien, Kri ¡Bien! ¡Ay! ¡Le duele la cola al Vegeta! Le cortaron la cola Pero ¿Quién se la cortó? Yo No me acuerdo si fue Fue Yajirobe El que le corta la cola ¿No? Sí, se supone ¿Para qué le hace el Krilin? ¡Yosh! Si el que la hizo ahí chida Fue el Yajirobe ¿Rango D? ¿En serio? Bueno ¡Ya! Me voy a olvidar Me voy a olvidar de los rangos De una vez por todas Me voy a olvidar de eso Míralo Ahí va ¡Cobarde! Alargarse de aquí Porque ya perdió Y lo sabe Que hasta Krilin Le puede partir el hocico En este punto Aguántate Krilin Aguántate Se paciente ¿Por qué止iste? Krilin ¿Qué pasa con esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Esta próxima vez? ¿Ora? ¿Ora? ¿Ora va a ser una persona? ¿Ora va a ser una persona? ¿Ora va a ser una persona? Y esa próxima vez Nunca llegó Desde entonces No lo hemos visto Que lo derrote él solo Misión cumplida viejito ¿Volviste? ¡Claro! ¿Cómo lo supo? Porque estoy aquí Muy buen trabajo Gracias viejo Me alegra que hayas regresado Oh ¿Quién dijo eso? Oh Oh ¿Pero quién dijo eso? Tan Tararán Tarán Míralo Míralo el primo ¿Eh? Allí está el primo Epsilon Junto con Trunks Y hasta les ponen música De entrada dramática A los dos héroes A los dos héroes Del Xenoverse 1 ¿Qué onda? ¿A qué se debe su visita? Tú también Bienvenido Sí Estuvo difícil ¿Cuál difícil? Si yo lo hice todo Lo siento mucho Fracasé en mi misión No te preocupes Si fueran fáciles de atrapar Ya los tendríamos aquí Al parecer volviste a presentarlos Ah Cierto Ah Olvidaste presentarlos Mucho gusto Soy Trunks Estoy a cargo de la patrulla del tiempo En cierto modo Este es mi compañero Pues yo lo conozco Soy yo Lo conozco Es mi primo Bueno Esto ya lo hemos leído En la En la En la beta Así que me lo voy a brincar todo Simplemente Están haciendo enojar Al supremo Kaiosama Diciéndole que yo soy bien bueno Todos halagándome Y diciéndome La verdad Que si la haces Eres bien chido Y el antiguo Kaioshin Se enoja Porque al señor No le gusta Hacer cumplidos Y dice que me están Que me están consintiendo demasiado Eh si bueno La historia Está restaurada Pero hay demasiadas anomalías ¿Por qué la gente Aparece fuera de sus sitios Y momentos correspondientes? Esta vez Se me escaparon Pero ya lo Ya lo vimos Ya lo vimos antes Son ellos ¿Ellos quiénes? La pareja que estaba persiguiendo Detrás De todo esto Recluta a villanos De otras líneas temporales Y los usa para sembrar el caos ¿Y quiénes son esos culpables? Son moradores Del reino de los demonios Que vinieron del futuro lejano Para robarse La energía del pasado La científica malvada Towa ¿Científica? Pues no tiene cuerpo de científica Eh Y su abominable creación Mira Pues científica no parece Permítanme decirles Que No se le nota Por ningún lado De lo científica Míralo En Tarles Gozan destruyendo las ciudades Estos monos Es lo único Que disfrutan hacer Lo único Que disfrutan ¿Tarles? Slug No te importa lo que haga Tan tan Ahí está Bardak también O sea Todos reunidos ¿Se dan cuenta Que en este punto Voy a poder hacer La batalla más épica De todas? Goku Tarles Y no Bardak Tarles Y Black Goku Tres Goku's O sea puedo hacer Si se pudiera poner cuatro En el mismo equipo Pondría incluso a Goku Pero puedo tener a cuatro Idénticos Que a fin de cuentas No son la misma persona No me desórdenes Mira Que yo sepa No soy tu sirviente Estoy cooperando contigo Para poder vengarme De ese mocoso Saiyajin Eso es todo Bueno bueno No discutamos entre nosotros ¿Tienes lo que te pedí? Si Puedes llevártelo La fruta del poder Que se la sacó de atrás Towa No sé No sé De dónde la habrá sacado Yo solamente vi Que se puso la mano detrás Entiéndase detrás Como trasero Y sacó la fruta Y para terminarla De joder Sacó dos Ya se los dejo A su criterio Donde la tenía guardada El reino de los demonios Aumentó sus defectos Quien coma el fruto Del árbol del poder Obtendrá una energía increíble Podría aplastar a Kakaroto De un solo golpe Bueno Ya sabes qué hacer Me pregunto Si así será Bueno Me pregunto Si será así Volteé las palabras Por mi dislexia Debería reprogramar A esos dos Está bien Mira Qué importa Están haciendo Suficientes destrozos En la historia Por su cuenta Además Tengo todo Bajo control Ajá Se te nota Y el barda Con su mascarita De timebreaker Ahí Echándole galas Ayudando a Towa Quien lo hubiera imaginado Eh Hola Como estas Parece que te Estás acostumbrando A la patrulla del tiempo Nunca dudé de ti Ni siquiera un segundo Creo que te explicaré Como investigar La gran grieta En el tiempo Llamamos Grieta temporal A las áreas extrañas Donde los cambios A la historia Dieron nacimiento A fisuras en el tejido Del mismísimo tiempo Esto ya me lo habían Explicado en la beta Pero Bueno O sea Se refiere a las miniaturas Del tiempo Que las puedo ir a visitar Y de hecho Ya lo habíamos revisado Lo único malo Oh ¿Y tú quién eres? Fud Se llama Fud Mira ¿Vendes jamón o qué? ¿O qué pecs? Hola Me conocen como Fude A ver A ver No entiendo Arriba dice Fud Y abajo dice Fude No sé a quién hacerle caso Escuché toda clase De cosas buenas sobre ti Dicen que aceptas Las misiones más difíciles Y que no dejas de hacerlas Bla, 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 bla ¿Qué me vas a dar? Dame, dame Tienes cápsula poder M por uno Gracias ¿Y bien? ¿Encontraste útil Lo que te di? ¿Sí? Me alegra mucho oírlo Ah, gracias Chica Muchas gracias, eh Se agradece Todo lo que se puedan cooperar Durante el camino A ver Cooperacha, cooperacha ¿Quién más se va a cooperar? ¿Quién más se va a cooperar? Bueno Tengo que visitar Todas las miniaturas del tiempo Antes de proseguir con la historia Pero antes les quiero mostrar algo Que me parece interesante Y es esto Vean A esta tipa que tiene el signo de interrogación Que se parece a Goku Y se llama Nema Dice Eh, soy Goku Era broma Soy Nema Pero Sueño igualito Pero sueno igualito que Goku No sé qué significa sueno Pero bueno Sueño igualito que Goku Tal vez es lo que quisieron decir ¿A que sí? Eh, es tan divertido Pese a ser un Saiyajin Y también es fuerte Ojalá pudiera parecerme más a él Y cuando concentra su ki Libera a su Kamehameha Es el fin de su oponente A ver Algo más me dijo Miren esto Si te sabes alguna pose Que permita manipular el ki Te enseño Una de mis Favoritas ¿Aceptas el desafío? ¡Claro! Esto es lo que yo no entiendo Miren Reunir energía ¡Uuuh! ¿Esa? ¿Una pose como esa? Yo Pues Yo Dice ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Debes concentrarte en acumular ki Entonces supongo que será Esta Reunir energía Obtener pose De élite Reunir energía ¡Esa! Ya puedes usar Kamehameha Pero ya me lo habían dado Me dijo que ya puedo usar Kamehameha Pero ese ya me lo habían dado Dice ¡Sí! Así se hace Tienes que acumular el ki Para poder usar un Kamehameha Bien Este tipo Si se acuerdan También me dijo Que si me sabía una técnica ¿Qué te parece? ¿Sueño como Picoro? A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que me dice? ¿Me puedes enseñar el movimiento Que usó Goku A luchar contra Picoro Por primera vez? Es uno de los movimientos más básicos que hay Así que Igual es demasiado simple para ti No sé si se refiere a Al Kamehameha O cuál Pero Igual y sí A ver Ah Este Kamehameha Kamehameha Ya puedes usar cañón de as especial Ay pero Pero ¿Cañón de as especial? Es que más bien no son habilidades lo que te enseñan Yo tenía la corazonada de que te enseñaran habilidades Pero Lo que te enseñan Son como Eso Son como gestos ¡Qué bonito! Te enseñan a hacer gestos Por acá hay otro tipo Vean Se los voy a mostrar Está por acá escondido Este de aquí Este mero Que está aquí acostado Se llama Yoka Se llama Yoka Y algo me pide él Dice Si me ayudas a reemplazar Mi señor Antidotope Haré que merezca la pena Te compensaré Por supuesto Yo tengo un señor Antidotope Ya lo revisé En mi inventario Así que se lo voy a dar A ver qué es lo que me Lo que es lo que me regala Oh Es un reemplazo para mi señor Antidotope ¡Qué amable! Eres tan amable Quería darte esto por tu ayuda Sé que no es mucho Pero espero que te guste Tienes cristales de energía Uno Eres tan amable que te daría Un beso No, gracias Con Con esto es suficiente Gracias, eh Pero gracias Eres muy amable ¿Y tú qué me pides? Dice Vaya ¿Qué cliente más difícil? Me gustan los patrulleros del tiempo De todas las formas y tamaños Aunque creo que aún no puedes mejorar mucho Vuelve a hablar conmigo Cuando completes la misión Campo de batalla simio Ok Esto me gusta mucho, eh Me gusta mucho El que te pongan misiones secundarias Por aquí Bueno Que completes misiones Con los mismos personajes De Que se encuentran esparcidos por Ciudad Conton Porque era una de las cosas De las que yo no le hallaba sentido Al Dragon Ball Senoverse 1 Que había un montón de personajes Rodeando Ciudad Toki Toki Y solamente te decían cosas Que a fin de cuentas No te servían de mucho Estaban caminando por allí Y ya Pero aquí no Aquí sí puedes interactuar con ellos Te enseñan gestos Te enseñan técnicas Tal vez Te dan objetos Y cosas varias Así que eso Me parece excelente Sí La Suprema Kaiosama del tiempo Me contó todo Soy el quinto de los hermanos Murakashi Me llamo Murakashi Ah No, hombre Pues qué chido, eh Mi destino El otro se llamaba Chacha No me olvido de ese El que está en En la tierra de los Namekusein Se llama Chacha Pero qué clase de nombre es ese Mi destino está escrito Desde el día en que nací Fuimos Quintillizos Nacidos Para convertirnos en ninjas Suficientes detalles sobre mí Estamos aquí para averiguar Más sobre la grieta temporal Investigo ¿Por qué una grieta en el tiempo Envolvió la casa de Mr. Satan? El Gran Saiyaman 1 y 2 Y el patrullero galáctico Luchan contra los enemigos Para mantener la paz Deberías convertirte en el Gran Saiyaman 3 Y ayudarlos a patrullar ¿Quién? ¿Yo? Claro que no Se supone que los ninjas Deben pasar desapercibidos Por cierto Oí por la vid Que Mr. Satan Está buscando un guardaespaldas confiable Tendrías un buen ingreso Si te contrata Considéralo Órale Eso está chido Eso me parece bastante interesante Pero vamos a visitar Todas las demás Oh Convertirme en el Gran Saiyaman Número 3 A ver Vamos a ver esto No Eres un luchador cualquiera No sabía que existen Dice No eres un luchador cualquiera No sabía que existen Luchadores tan buenos Como nosotros ¿Sabes? Tal vez podrías tener Lo necesario para Por favor discúlpame Me estaba emocionando ¿Qué estaba diciendo? ¿A qué? Yo pensé que me iban a dar Una ropa o algo Igual si hago la pose con ellos Me dan Me dan algo Bueno vamos a explorar Las otras miniaturas del tiempo Parece que Bulma Ha inventado algo nuevo Se supone que es una máquina Que convierte trajes en objetos Deberías probarla Una vez que esté terminada Órale Que buena onda Bueno Esta es la corporación cápsula Vamos a la siguiente Si la Kaioshin del tiempo Me lo contó todo Soy el tercero De los cinco hermanos Murakashi Me llamo Chacha Mucho gusto Chacha Bueno pues esta Es La grieta De los Namekusein Y creo que ya solamente Me falta una De hecho me faltan dos Esta es la nave Digo la casa de De Majin Buu Creo que este tipo No lo había visitado antes Si la Kaioshin del tiempo Me contó todo Soy el cuarto De los cinco hermanos Murakashi Me llamo Aka Investigo ¿Por qué la grieta? Ok Que es Majin Buu Lleva mucho tiempo Leyendo libros Dice que se los dio Mister Satan Parece ser que Majin Buu Quiere una familia Nunca pensé que diría esto Pero lo cierto es Que Majin Buu Es bastante estudioso Deberías hablar con él Parece que tiene Algunas cosas que confesar ¿Yo? Imposible Me da miedo Ok Escuchen esa musiquita Se escucha bien en plan Tipo reggae Y me gusta mucho Me gustaría Entrar a la casa de Majin Buu A ver que hay Pero no Mejor vamos a la siguiente Y esta Es la última De las Transferencias Bueno de los Teletransportes Que tengo que hacer Aquí está el soldado Apul Estoy en la nave Del primo Freezer Hola Si la suprema Cayo de Sama Me lo contó todo Bla 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 Investigo la grieta De Freezer El ejército de Freezer Es asombroso Realmente tiene Una poderosa estructura Estaba pensando Que también podrías Investigar Cómo funciona Que también podría Investigar Cómo funciona Su organización Ya que estoy aquí Pero en lugar De estar Usmeando Podría ser más astuto Unirme Al ejército mismo Pues ahí tú sabrás Si quieres que te la apartan ¿Por qué no intentas Unirte al ejército De Freezer? Escuché que Habrá un examen De admisión No quiero unirme Dice No quiero unirme Quiero trabajar poco Ganar dinero Holgazaneando Y luego vivir en paz Por el resto De mi holgazana vida Ok Bueno pues Cada uno sabe Lo que quiere en la vida ¿No? Misiones de vida o muerte Supervisores Estrictos Asco No cuentes conmigo Esfuérzate Eres de élite ¿No? Estoy seguro ¿Qué ayudará A tu entrenamiento? Pues puede que sí Puede que sí Todo esto me parece Bastante interesante Muy Muy interesante Pero bueno Vamos a la siguiente Lo has hecho muy bien Como recompensa Me gustaría Que aceptaras esto No veo la hora De volver a trabajar contigo ¿Qué me diste? Cápsula de energía Por favor Por favor Por favor Supreme Acayosame Esas cosas Me las encuentro En la calle Deme algo Que me sirva Algo más útil Bueno En fin Eso es todo Por ahora Creo ¿Sí? Ya terminé De visitar Todas las grietas Temporales ¡Uh! Esperita A ver ¿Qué hay aquí? Cápsula de poder Bueno Bueno Le dije Que esas cosas Me las encuentro En la calle Deberían darme algo Más útil ¿No creen ustedes? ¿No lo creen ustedes? ¡Oh! Por cierto Picoro, Picoro, Picoro ¿No me ha enseñado Ninguna técnica? Mmm Otro tonto que quiere Que lo entrene Espero que no me hagas Perder el tiempo Si conoces la historia De la tierra Deberías saber Quién soy yo Si quieres aprender A luchar Te ayudaré Pero ni se te ocurra Pasar Pensar que será tan fácil Si entrenas conmigo Te harás fuerte O morirás No hay término medio Si no tienes Lo que hace falta Para soportar esto Te recomiendo Irte ahora mismo Yo quiero una técnica A ver Dámela Dame una técnica ¿Cuál me vas a enseñar? Explosión maligna Mmm Ese es un ataque rompedor Muy, muy bueno Creo que es un ataque rompedor Creo que sí Si mal no recuerdo Explosión maligna Es el ataque rompedor De De Picoro Así que sí lo quiero Lo necesito urgentemente ¡Vamos! Prueba de iniciación Picoro Completa la lección del instructor Me parece perverso Ehm Aprendiste explosión maligna Ah, no No es ataque rompedor Pensé Que era El ataque rompedor Pero parece Que no es así Vamos a mandarlo a volar Y explosión maligna ¡Oh! Bueno No le atine Qué mala onda ¡Ándele! Ahora sí le atine Creo que No sé si lo tengo que derrotar O nada más atinarle Con la técnica Pero De que se la parto Creo que nada más era eso Atinarle con la técnica Y era todo Muy bien Aceptaré el reto De entrenarme Pues tú sabrás Picoro Si me quieres entrenar Vas a sufrir bastante Con este alumno Porque te la voy a terminar Partiendo Como no tienes Una Idea Krilin está impartiendo Una clase especial En el distrito comercial ¡Órale! Seguramente otra de esas De cargar leche ¿No? Ya tengo una nueva técnica Aprendida Y ahora Vamos a continuar con la historia Igual podría ir a hacer La lección de Krilin Pero no Ahorita lo que me interesa Es avanzar Un poquito más Con la historia Vamos a ver Qué me tiene de nuevo el viejo Se supone que ya terminé La saga Saiyajin Así que ahora Deberían mandarme Al Namekusei ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Encontraste Con semejante ¿Cómo fue Encontrarse Con semejante leyenda? Es muy increíble ¿No crees? Aún te queda mucho Por aprender Pero estás creciendo Muy rápido No te subestimes Nunca Ve a una patrulla del tiempo Bien Te deseo mucha suerte Ve a la cámara del tiempo Para empezar Muy bien Creo que ya me van a mandar Al planeta Namekusei ¿No? Creo que sí Porque hace En el capítulo pasado Me dio a elegir Entre la saga Saiyan Y la saga De Freezer Y yo elegí La saga de los Saiyajin Así que Técnicamente Debería seguir Sí, claro La saga De Freezer Y ahí está El gordito De Sarbón Y Dodori No, de hecho Dodori es el gordo Y Sarbón es el otro Ok Hi Freezer Sama Hi Freezer Sama Ahí van Detrás de los pobres niños ¿Eh? Qué gandallas Pero qué Gandallas No debieron meterse con ellos Porque ahora voy a ir yo A partir de ese loco Vaya Otro cambio en la historia A esos dos Les costará Escapar con Dodoria Y Sarbón Persiguiendolos Tendrás que ayudarlos Haz lo que sea necesario Ok viejito Yo me encargo de esto Teletransportación ¡Jua! No se preocupen chicos Que yo los voy a salvar Año 762 El pelón Y el pobrecito de Krilin Digo Y el pobrecito de Gohan Iban a escarbar Iban escapando de Dodoria Y de Sarbón Pero Justo En este momento Llego yo Para echarle una mano Yo me encargo del gordo Tú encárgate del otro Ayudantes de Freezer Sarbón y Dodoria Yo me encargo del gordo No te preocupes Krilin Este mono Se fijan que tiene como los Como los aretes de De los supremos Kaiosama Se me hace muy raro eso Que tenga Unos arcillos Parecidos a los De los dioses Y aparte Tiene uno en la frente Por si fuera poco Tiene uno En la frente También Por fin Ya llegamos Al punto de la historia En el que yo No había llegado Uy Uy Espérame gordo Espérame No te metas conmigo ¿Eh? Ábrase por allá Bien Levantamiento de la acción Perfecto Permíteme tantito Gordis Que yo Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me desapareció el gordo ¿Cómo le? ¿A qué horas ocurrió eso? ¿Quién lo hubiera imaginado Que iba a ser tan rápido El gordito? ¡Paz! Cómetelo Mi Kamehamehanda Cómetelo todito Vamos ¡Vamos! Ni siquiera sé Que es lo que está diciendo El viejo Pero algo está diciendo Híjole Me anticipo mucho Tengo que calcularle Mejor el tiempo De lanzar el Kamehameha Porque lo estoy desperdiciando ¿Sabes? ¿Qué otra técnica? Tengo Dos bombas Eso es Debí haberme puesto La de Picoro Insisto Debí haberme puesto La técnica Que me enseñó ¿Qué? ¿What? Pero si ya casi lo mataba Ya casi me encargaba de él Bien Vámonos Separémonos Si nos separamos No vas a ver A quién perseguir No pues Persiguió al pobre pelón Para terminarla De amular Es el colmo Que haya perseguido Pues sí Lo entiendo Sabe que si me persigue a mí Le va a ir mal Entonces Tenía que perseguir a Krilin Me dieron bastante zenith Ya estamos llegando Al punto de la historia Ya estamos llegando A este punto de la historia En el que No había llegado En la beta O sea Esto ya no Ya no lo hice en la beta Así que ya Me tengo Ya tengo la emoción a tope Porque a partir de aquí Van a llegar un montón de cosas Que yo Desconozco completamente Hasta este punto Yo ya me sabía todas las cosas Pero Ya no me sé nada más Así que Bueno Ya hicimos Avanzamos bastante Con la historia Creo que no tengo puntos de habilidad Que asignar Atributos No, sí Tengo muchos, sí No solamente tengo puntos de habilidad Que asignar Sino que tengo bastantes Vamos a darle dos aquí Y uno acá Sí Me parece Me parece perfecto Muy bien Muy bien Pues hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima A ver Por aquí hay una Que me gustaba mucho Y la quería utilizar Para despedirme Pero creo que ya no la encuentro Así que Nos despedimos normal Ja ja ¡Chao! ¡Chao!